...va a formar el Manchester City. Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador, línea muy junto. ¡Le pega, le pega! ¡Una muy buena tajada! La opinión sobre el cuadro local, el matador Mario Kempes. Mucho tendrá que trabajar el entrenador, principalmente el no mental, porque este equipo soñaba con ganar el título de esta temporada, pero las cosas no han salido bien. Sterling. Se le escapa la pelota después de la entrada. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Paul Pogba. ¡Epa! ¡Este es buena! ¡Va y le pega! ¡Sapotoso! La pelota que se escapa y se viene el tiro de Kina. ¡Smole! ¡La tiene Sergio Agüero! ¡Se escapa! ¡La tiene! ¡Lo va a hacer! ¡Está! ¡Qué buen disparo! ¡Gol! ¡Pero qué digo! ¡Fue un golazo! Una pelota que entra en cámara lenta al arco con dramatismo incluido. Tardó una eternidad, pero se cuela y entra para el gol. Y lo que pasa, el arquero fuera de puesta. ¡Ay, que sabe, sabe! Arranca nuevamente el partido. ¡Uno a cero! ¡A jugar el fútbol con las manos! ¡Del lateral acaba la pelota en el contrario! ¡En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio! ¡No es pobre técnica! ¡Es que no tienen técnica! ¡Lleva la pelota a zona de peligro! ¡Levantaron la pelota, pero no había nadie para recibirla! ¡Tureyaya! ¡David Silva! ¡Kyle Clichy! ¡Aquí puede haber una oportunidad! ¡Encuentran espacio para seguir jugando! ¡Pierde la pelota con el rival! ¡Viene el defensa haciendo lo que tenía que hacer! ¡Bomba! ¡Le ha caído bastante mal errar ese disparo! ¿En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos? ¡Ilca y Gundoan! ¡Todo pelota en la barrida! ¡Bastien Schoensteiger! ¡Entra el jugador y quizás tenga una! ¡Qué ha hecho para tapar! ¡Le va a pegar! ¡Ha fallado en el disparo y el empate que no llega! ¡Qué oportunidad más clara! ¡Vincent Kompany! ¡Sterling! ¡Hay falta pero el árbitro dice adelante! ¡Continúe! ¡Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones! ¡Se acerca zona de ataque! ¡Y la pelota afuera! ¡Saque de arco! ¡Buen pase de cabeza! ¡Al piso va! ¡David Silva! ¡Ahora ya tiene la pelota! ¡Y qué hacen con ella! ¡Raheem Sterling! ¡Tureyaya! Quizás por acá encuentra la oportunidad. ¡Sin problemas para el arquero! Solamente caminando llegó esa pelota. ¡Sterling! ¡Va de nuevo con la entrega a su compañero! ¡Frente al arco! ¡Toca! ¡Toca! ¡Tiki! ¡Taca! ¡No hay espacio! ¡Uh! ¡Estaba adelantado tanto que casi abraza al arquero! ¡Se van acercando! ¡Viene una oportunidad clara! ¡Tremendo disparo! ¡Una muy buena atajada! ¡Tureyaya! ¡No puede controlar el balón! ¡Kyle Clichy! ¡Muy bien cortado el juego ahora! ¡Y ahora qué hacen! ¡Ya tiene la pelota que nos quema! ¡David Silva! ¡David Silva! ¡Entra en zona de peligro! ¡Ahí es donde se puede jugar! ¡Ahí la puede jugar! Ibrahimovic y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente bien abierto para meter ese balón le pega de cabeza hace bien, el arquero se queda con ello haciendo el rebote se viene lateral en ataque en zona de peligro Paul Pogba le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas Ilkay Gundogan el árbitro le cita se viene el tiro libre asume un riesgo tirándose al piso Mario y tiene que pagar las consecuencias se llevó por delante al contrario la falta, claro pero también contundente Ibrahim Sterling pierde el control del balón ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Cuánta posibilidad! ¡Hemos llegado a la primera mitad! ¡Apenas uno a cero! hay un espacio para Cristal directo al arranque de la segunda mitad ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón lleva la pelota a zona de peligro bueno, en entrada la pelota sigue suelta Ilkay Gundogan se viene solo ante el arco le va a pegar Travesaño se acerca y crea peligro tienen la pelota ahora ¿qué podrán hacer con ella? Atracción para buscar al más lejano lo que quieren es un espacio se quedó sin recursos Kyle Clichy que le saca la alfombra roja Tureyaya pase va pase viene nadie los detiene ha sido muy buena la barrida Ander Herrera Ibrahimovic buena la entrada la pelota queda ahí Vincent Kompany el árbitro deja correr bien la jugada y fue la decisión acertada le queda todavía media hora al compromiso y acá se gana en un tiro libre y acá se gana 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 todo listo pero la barrera se le está moviendo el balón que se queda en las manos del cortiro el resultado de estar bien parado intercepte el balón esto es peligroso penal no hay duda alguna es penal pero solo le ha sacado la amarilla bueno por lo menos son los que han ganado no han perdido el hombre pero si tienen un penal en contra y lo marca de penal ha cumplido con la tarea encomendada marcando el penal pervius de acero tiene el pateador que tranquilidad otra perspectiva para disfrutar de ese gol y por ahora la pizarra 2 a 0 quizá por acá encuentre la oportunidad muy buena la entrada pero la pelota sigue suelta ha estado espectacular recuperando la pelota se juntan todos en un lado para abrirle el juego el más lejano buscando espacio están pidiendo a Chicar quieren offside Jesús Navas entra en zona de peligro ya entramos en los últimos 20 minutos de partido se ha jugado mucho en la entrada el balón sale disparado transporta la pelota zona de ataque era buena idea pero muy ambiciosa está transitando el perímetro del área buscando un espacio para defender también hay que tener buena técnica más claro que el agua la tiene se viene solo se viene se viene es penal sin duda esto no cabe duda que es penal ¿dónde dejó la tarjeta? sí, bueno a veces hay que perdonarlo de vez en cuando se ha tirado al piso quizás anticipándose pero se ha llevado el contrario por delante acá está claro la intención era jugar la pelota pero había un rival de por medio un disparo muy abierto qué mal le pegó Vincent Kompany Jesús Navas frente al arco tocan, tocan, tocan tiki, tocan no hay espacio buena la entrada la pelota sigue suelta empa y ahora ahora qué va a hacer el árbitro bien sacada la tarjeta bien sacada la tarjeta con lo cerca que ha pasado ese balón increíble pero es que le ha pegado desde el estacionamiento le ha pegado y con muchas ganas con mucha fuerza y le faltó un poquito de puntería han recuperado la pelota en la mitad de la cancha este portero que lo hace ver todo fácil tienen la pelota ahora qué podrán hacer con ella Pablo Zabaleta muy mal centro le ha quedado muy fácil al defensor Rooney ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón Marito creo que si se propone pegarle tan lejos no lo consigue no pero hay que tener coraje para pegarle no feo